Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. Patriotas irá con leve ventaja a Medellín, venció 3x2 al Nacional. Luego de sacarle un buen resultado en el juego de ida en los cuartos de final de la Copa Colombia al vencer 3x2 al Atlético Nacional, en el estadio La Independencia de Tunja, Carlos Mosquera puso a Patriotas arriba en el marcador sobre el minuto 12 al sorprender a la saga verdolaga con el resultado a su favor. Los locales seguían en la busca del error del contrario para así extender la diferencia. Edith Ibargüen anotó el tercero de los boyacenses al aprovechar un error del rival. Al final, Nacional no pudo cambiar el marcador y deberá esperar el compromiso de vuelta, que se disputará en el Atanasio Girardot de Medellín para definir el clasificado a las semifinales del torneo donde se enfrentarán los equipos de la A y la B.